Bueno, la primera entrevista que vamos a tener es con Dulce Vita. Dulce Vita es una panadería y pasadería. Ya tiene más de 18 años en Chiclayan, en el mercado chiclayano. Ya es un negocio bien formado, bien constituido. Tenemos a Marisa. Tenemos a Marisa, fue invitada y nos va a contar todo lo relacionado a la panadería, nos va a contar un poco de sus inicios, nos va a contar cómo ella también aprendió a hacer un pan muy rico que ellos ofrecen, que es el pan semita. Seguramente lo han escuchado, es el pan semita. Tenemos hoy día una primera historia de negocios y emprendimientos chiclayanos que buscamos compartir con ustedes. También nos va a contar sobre cómo ellos vienen afrontando el alza de los precios, de los insumos. En estos tiempos ha subido la gasolina, ha subido todos los insumos y así se ha reflejado. También, también se ha reflejado en el tema de la venta de pan. Los panes seguramente, como muchos de nosotros, hemos ido a preguntar, hemos comprado en estos últimos días si está mucho más caro. Nos van a comentar un poco más sobre cómo ellos están afrontando esto y cuál es su experiencia en estos momentos. Dulce Vita también ha realizado trabajos, entregas de locaditos con varias empresas grandes aquí en Chiclayo. Entonces, con toda esta información yo los invito, los invito a que nos sigan y que no se pierdan esta primera entrevista. Vamos a compartir detalles muy importantes. Y lo mejor de todo, podemos ver cómo usamos todos los equipos de nuestro estudio audiovisual. Este negocio está ubicado en la organización Las Brisas. Es una panadería y pastelería, como ya les había comentado. Así es que seguramente después de esta entrevista van a poder conocer mucho más sobre ellos, mucho más sobre sus productos. Así es que los invito, los invito a ver esta entrevista y a conocer también cómo podemos utilizar todos los equipos que tenemos aquí en nuestro estudio audiovisual para la producción de comerciales, pequeñas presentaciones y mucho más. Lo más importante de lo que vamos a hablar es que simplemente se dé, o sea, no creas que… Dulce Vita. ¿Sí? ¿Se escucha? Dulce Vita, así es. Cuéntanos, ¿qué es Dulce Vita? Bueno, Dulce Vita es una panadería y pastelería familiar. Ya tiene prácticamente 18 años en el mercado. Esto viene desde que mi mami, pues… Bueno, la familia por parte de ella tenía una panadería en Amazonas y como que se quedó con ese gusto. Y pues también cuando vino acá a radicar a Chiclayo, le motivó poner esa panadería y ella es quien, pues, saca a flote el negocio, ¿no? Es donde nosotros somos tres hermanos y colaboramos en el negocio. Ah, entonces estamos hablando de un negocio familiar que inició por la iniciativa de tu mami en Amazonas. Sí, porque sus papis, o sea, mis abuelitos, sí tenían lo que es una panadería, pero en Rodríguez de Mendoza. Entonces mi mami, pues, ha vivido todo eso, ¿no? Y se ha quedado con eso, o sea, bueno, aparte de tener restaurante que también le gusta cocinar. Pero a la hora de poner el negocio, o sea, se inclinó más por la panadería, pues, ¿no? Claro, claro. Ya tiene 18 años. Y en Dulce Vita, ¿qué podemos encontrar? Es panadería y pastelería, me estabas contando. Sí, es panadería y pastelería. Bueno, como dice, el producto bandera, por decirlo así, son los panes de la sierra, en este caso de Amazonas, que son las semitas, el pan mollete, el pan yema. Y, bueno, los panes ya de acá, de la costa, ¿no? Aparte de los pasteles, es una panadería que también ofrece lo que es insumos para todo, las necesidades del hogar. También hay licores, hay una variedad de frutas. Entonces, estamos ahí como que ampliando un poco más el negocio. Claro. Y, de hecho, bueno, hay varios aspectos, hay varios aspectos que se vienen a la mente de conversar. Por ejemplo, que para estos tiempos en los que estamos ahorita, donde se ha hecho la grabación, el pan ha subido. Es uno de ellos. También estamos en un tiempo en el que ya la pandemia como que ya está terminando la tercera ola. Prácticamente en las calles se ve como que ya se terminó, pero, sin embargo, han pasado todo eso, ¿no? En alguna etapa de las entrevistas que estaba haciendo virtuales antes, pues hay negocios que han cambiado su rubro, hay negocios que han quebrado, hay negocios que no le han pasado nada bien. Y ustedes también me imagino que han tenido alguno que otro inconveniente en ese tiempo. Pues sí, al iniciar la pandemia nosotros cerramos prácticamente tres meses. Fue tanto el miedo, el temor, que tres meses tuvimos que cerrar, los productos se vencieron. Entonces, creo como a todos los que tienen negocios, sí nos ha chocado esto. Y ya cuando empezamos a abrir de a pocos, como que otra vez atraer al público, o sea, es todo un tema. O sea, no es que así de la noche a la mañana tú abres y la gente viene, no, es poco a poco. O sea, al principio, o sea, lo que teníamos, nuestra clientela pues ya ha ido disminuyendo, ¿no? Hasta que poco a poco, otra vez, con las promociones, con las ofertas, hemos ido otra vez atrayendo al público, ¿no? Y, quiero, no, o sea, tenemos el aval de que nuestro producto es un producto de calidad. O sea, no es cantidad lo que ofrecemos, sino calidad. Claro, sí, sí he tenido la oportunidad de probar también. Y ustedes están ubicados en Las Brisas, ¿cierto? Sí, exactamente en Avenida Agustín Vallejos, 875, Las Brisas. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, sí, como ves, son variedad de temas, en realidad. Una panadería, una pastelería, de hecho, pues siempre todas las personas salían en pandemia, pues ya, y ahora con un poco menos de miedo, vamos a decirle así, ya a poder ir, a visitarlos, a reencontrarse con las personas que más van y más les consumen, que deben ser definitivamente los vecinos cercanos, al vecindario de Las Brisas, cerca a la avenida de Agustín Vallejos. Entonces, es un poco el objetivo de esto, ¿no? Ir consultando, ir preguntando, ¿qué más? La diferente cantidad de cosas que puedan surgir, ¿no? De repente, a mí me da curiosidad conocer ese pancito de la Sierra El Semita. Bueno, cuéntame. Pues sí, es nuestra clientela que va más por esos panes, por la semita, por el pan mollete, el pan de yema, que hasta España, sin mentirte, llevan el producto. Y es un producto que te dura hasta un mes y tú lo guardas en bolsa. O sea, como te digo, los insumos que utilizamos son muy buenos y no se hace nada, pues, el producto. O sea, pasa el tiempo y todavía es más rico. ¿Ah, sí? Entonces, por ese lado, estamos más que contentos, ¿no? Por lo que ofrecemos. Ah, buenazo. Creo que sí lo he probado alguna vez, ¿no? Creo que sí pedía alguna vez, no recuerdo exactamente, pero es un poco dulce, creo. Sí, la semita sí, es el pan dulce. Ah, ya, sí, 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 sí. Pero no es bizcocho. Sí, 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 me acuerdo, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo que lo he probado. Cuéntame un poco, o sea, de hecho, yo me imagino que tal como yo y todas las personas que están viendo esto, pues, han tenido esa experiencia de que en las últimas semanas o en los últimos días han ido a la panería más cercana a su casa o a la que les guste a ellos, este, y han visto, pues, que de verdad han subido los precios de los panes. Este, no sé, no sé si dar un aproximado, pero creo que están como que tres por un sol, cuatro por un sol, dependiendo también, ¿no? O sea, ¿cómo a ustedes les ha afectado también eso, no? Pues, así como a todos, creo que la economía está afectando a todos y en este caso, en las panaderías, pues, la harina, el azúcar se han disparado terriblemente, que, pues, nos hemos visto en la necesidad de cambiar los precios, ¿no? Pero, a Dios, gracias, la gente igual sigue consumiendo. Bueno, nosotros le estamos dando a cinco por un sol, tenemos entendido que ya casi la mayoría de las panaderías están tres por un sol, pero no, en la nuestra todavía está cinco por un sol, así que vayan, aprovechen. Exacto. Sí, y esa es la idea también, ¿no? Que conozcan, imagínate, las personas que van a llegar en algún momento a ver este video de las brisas, en la organización de las brisas, este, ya lo van a tener, van a poder conocerlo ahora también, este, conjuntamente con esta entrevista, pues, van a poder ver un poco más de Dulce Vita y conocer un poco más, ¿no? Y de repente se animan a probar el pancito y ya, pues, tienen más, muchas más personas ahí. Este, también adicionalmente creo que he visto, creo que tienen agente, ¿no? Para las personas que quieren hacer transferencias y todo eso. Sí, contamos con lo que es el agente BCP. Como dice, o sea, es una panadería que encuentras de todo, hay de todo y estamos enfocados con nuestra visión es seguir implementándonos con un poquito más de cosas que si el público llega, pues, encuentre prácticamente todo, pues, ¿no? En ese mismo lugar. Porque aparte también tenemos lo que son las tortas, con temáticas, o sea, todo. Claro, claro. Yo recuerdo, yo recuerdo que he visto una vez en la que ustedes estaban, han atendido así a, por el tema de la pastelería, a varias empresas, han hecho entregas grandes, ¿no? De repente, si nos puedes compartir alguna última. Justamente, bueno, a los inicios nosotros repartíamos a lo que es la empresa de transportes, lo que son alfajores, piononos, empanadas rellenas, tanto de pollo, de carne y también las semitas, porque lo utilizaban como para que hagan los sanduchitos, ¿no? Y todo eso, o sea, todo hace años, ya que sí hemos trabajado lo que es pues, ¿no? Aparte, hemos también llevado el producto a lo que es la concesionaria de Claro, claro. También han trabajado con ellos, todo lo que es este… ¿Pero es más que todo bocaditos o es pastelería? Es pastelería. Pastelería también se incluye los bocaditos, creo, ¿no? Sí, claro. También para eventos que también se hacen, ¿no? Y justamente también estamos ahorita trabajando con el gobierno regional. También estamos ahí ofreciendo nuestros productos, están muy contentos y tenemos esa buena acogida, ¿no? Que lo prueban y igual siguen, se quedan encantados y siguen, ya podemos como que agregarlos a nuestra lista de clientes. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, como que también tienen esa facilidad o tienen esa disponibilidad para poder atender a empresas, a eventos. Trabajan con cantidades grandes también, ¿no? ¿Con cuánto más o menos? ¿Qué cantidades han podido trabajar? Bueno, de acuerdo al evento, o sea, en lo que son bocaditos de ciento hasta más de un ciento, ¿no? O sea, ya hablo de bocaditos que, pues, las empanadas rellenas pequeñas, alfajores pequeños, los enrollados de hot dog. ¿Qué más? Ay, es un montón. Es un montón. Es un montón, es un montón. Y tu mami conoce todo ese mundo por la experiencia de los años, de la tradición familiar y todo. Sí, 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 justamente, bueno, años atrás, no, pues, no llegaban los panaderos y mi mami era la que se ponía a preparar la masa y nosotros ya hacíamos como los moldes. O sea, nosotros sí también sabemos hacer pancito. Y sí, nos defendíamos. Y nos defendemos hasta ahora, ¿no? Ah, buenazo, buenazo. También un poquito de repente siguiendo la, queriendo seguir la tradición y aprendiendo, porque me imagino que… Porque no dejas de aprender en lo que es la panadería, la pastelería y todo eso. Exacto, exacto. Y también, bueno, ya tienen buena cantidad de tiempo en el mercado, entonces, definitivamente, hasta el momento tienen un local. Tengo entendido que quieren crecer. Sí, ese era también nuestro proyecto, que sabiamente, pues, de abrirnos con otro local, con otra sucursal en el centro, pero lastimosamente con esto de la pandemia como que nos detuvo, ¿no? Pero todavía sigue en pie. Esperemos ya de que pronto se cumpla ese proyecto. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, están con toda la disposición. De hecho que, bueno, la pandemia ahorita a todos nos ha afectado, no solamente a las personas, también a los negocios. Y de seguro que sí van a poder retomarlo, de seguro que sí van a poder seguir saliendo adelante. El objetivo también de esta pequeña entrevista, de lo que has compartido ahora con nosotros, es eso, ¿no? Conocer un poco más de los negocios, conocer a qué se dedican, cuáles son las experiencias, qué es lo que han pasado. Entonces, definitivamente, te va a ayudar un montón, Marisa. Yo te agradezco que hayas aceptado la entrevista. De hecho que van a haber muchas más novedades y vamos a seguir ahí. Al tanto, de repente, más adelante nos comentarás cómo han ido creciendo, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Y nada, decirles que los esperamos en la pastelería, en la panadería. Agustín Vallejos, 875 Las Brisas, con todo el cariño, el amor, para que degusten, prueben y nada. Ahí estamos. Gracias. 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 Gracias.